Hola bienvenidos a cocina con Jessy y Mari, hoy vamos a comer unas ricas tortas de papa pero que creen sin huevo, así que les muestro los ingredientes. Miren vamos a necesitar un kilo de papa blanca, pueden ocupar también la roja pero yo en este caso tengo blanca y pues esa. Voy a necesitar un trozo de queso, voy a ocupar queso ranchero, ustedes pueden ocupar queso añejo, pues no nada más sería queso añejo amigos porque los demás se funden. Vamos a ocupar zanahoria, acá tengo 6, 7 zanahorias, cebolla, vamos a ocupar harina, yo tengo de maíz y tengo aquí harina de avena, eso sería todo en ingredientes. Miren amigos, ya puse aquí mis papas a coser, ustedes pueden ver yo las puse con la cascadita pero porque a mí se me facilita más que cuando ya están cocidas, rápido las pelo, entonces las partí en 4 y las puse a coser y nada más les puse una pizca de sal, las tapo para que estén más rápido. Miren amigos, ya están las papas, vean, ya están suavecitas, ya se puede introducir bien el cuchillo, entonces ahorita las voy a sacar y las voy a aplastar con un aplastador de papa, así que valga la redundancia y saben que amigos estoy pensando que son muchas papas y yo me voy a tardar, las voy a aplastar con tutritas cara, no pasa nada, quien guste pues las pela, pero pues yo las voy a dejar así y ahorita les muestro. Miren amigos, ya las puse en un recipiente y ahorita vamos a empezar a aplastar, les digo yo les voy a dejar la cáscara porque si son bastantitas, pero no pasa nada, entonces vamos a todas aplastarlas bien, 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 bien y ahorita que ya esté todo como un puré, vamos a empezar a incorporar los ingredientes que faltan. Miren amigos, ya acabé de aplastar, bien, bien como puré, pueden ver, ya está bien, bien, bien aplastadita, entonces saben algo que se me pasó, pero al principio, pero ahorita se los digo y se los comento, una cucharada de sal, entonces le echamos una cucharada de sal, le vamos a echar en este momento nuestra cebolla, le echamos cebollita y la revolvemos bien, cuestión de que todo se revuelva bien, se mezclen bien todos los ingredientes, entonces ahora vamos a echar la zanahoria, igual a mezclar bien con todo, con toda la papa, mezclamos bien, 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 bien a que nos quede una masa, bien todo incorporado, es importante que tengamos preparados ya un traste con tantita agua de garrafón, porque aquí nos vamos a ir humedeciendo las manos para poder hacer las tortitas. Miren amigos, ya tengo acá, este, ya bien incorporado con la zanahoria y todo, ahora es momento de echar el queso, vamos a poner todo el queso, con la mano amigos, con la mano, más rápido, el queso y vamos a poner harina de avena, si ustedes no tienen harina de avena, pueden moler las hojuelas, una determinada cantidad, y la ponen en la licuadora y ya sale su harina, entonces, yo pongo más o menos ese tanto que viene siendo la mitad de lo que tenía yo acá, y es momento de que voy a usar mis manitas, más rápido amigos, más práctico, ya saben que en la cocina se usan mucho las manos, porque si no usamos las manos, es de, ¿de qué es amigos? a ver, díganme, las personas que no usan manos en la cocina y, con puro cubierto y eso, ¿de qué, cómo me podríamos llamar esas personas? ahí se los dejo amigos, ustedes dicen, es de gente sin experiencia, amigos, hay que ser prácticos en la vida y no complicarnos la vida, entonces, yo siento bien mi, mi, este, mi masita, mi mezcla, solo voy a poner un cuartito de la taza que tenía yo de harina de maíz, porque yo siento perfecta mi papa, creo yo que no va a necesitar, es para que no se desbarate tanto, pero, no creo, lo que sí voy a acabar echando va a ser toda mi harina de avena, es así amigos, muy nutritiva, aparte de todo, entonces la voy a acabar de mezclar y vamos a empezar a formar nuestras tortitas, miren amigos, nos vamos a mojar un poquito así las manos, vamos a meter un poquito, nos las mojamos, agarramos una bolita, y le vamos dando vuelta, ya esto ya depende del tamaño que ustedes quieran sus tortitas, yo creo que yo del tamaño de mi palma, entonces la voy a bolear, bolitas, bolitas, y le vamos dando forma, a que quede nuestra tortita, y así vamos a ir haciendo con toda la masa, miren, volvemos a mojar, es importante que se mojen un poquito las manos, para que no se les desbarate la, la papa, pero no, hasta eso no se desbarata mucho, pero, pues más vale prevenir, entonces vamos dando forma a nuestras tortitas, y así me voy a quedar aquí haciendo toda mi masa, para esto ya tienen que tener su aceite, calentándose a flama baja, con un poco de aceite, no mucho aceite amigos, porque como no lleva huevo ni nada, se les van a desbaratar, entonces, ahorita les muestro que tanto de aceite, yo le voy a poner, miren amigos, ponen su aceite, que por cierto, yo por distraída, ya se me estaba ahí, como que quemando tantito, pero bueno, pues ya ni modo, ya saben, no falta el error en mí, vamos a ir poniendo las tortitas, de veras, por cierto, hace ratito dije, un error, no se ven a reír de mí, ahí lo ven, ahí checan qué, y vamos poniendo nuestras tortitas, así, ya vieron la cantidad, es muy poquito aceite, lo que yo uso, entonces así las dejamos, no movemos, y ya que vemos que están doraditas, ahora sí podemos voltear, si nosotros empezamos a voltear, y voltear, y voltear, se nos van a desbaratar, así lleven huevo, o como hagan sus tortitas, se les van a desbaratar, ese es el secreto también, de no estar mené y mené, entonces voy a freír todas mis tortitas, y ahorita les voy a decir, cuántas me salieron en total, miren amigos, ya volteé estas, pueden ver, no se están desbaratando, porque vayan a decir, ¿cómo no se le van a desbaratar? no amigos, vean qué bonitos están dorando, vean, pero les digo, el secreto es, no usen aceite, casi más que lo necesario, como les enseñé, si ustedes aquí llenan de aceite, como muchos acostumbran, se les van a desbaratar, entonces vean, así le vamos a seguir, con todas, pero ya vieron como, se ven bien bonitas, todas, el doradito que agarraron, y lo más importante es, que no se desbaratan, miren amigos, ya estoy sirviendo aquí, unos brócolis que tengo, para acompañar el plato, podemos poner brócolis, podemos poner frijolitos, podemos poner arroz, en fin, variedad de cosas, lechuga, entonces vamos a servir, para que vean, que rico se ve esto, y, vamos poniendo nuestras tortitas, poco a poquito, así, todo bien rico y sabroso, estos brócolis, los preparé, solo al vapor, entonces, pues, nada más, tenemos acá, una salsita verde, y pues, ahora sí que, vamos a probar, vamos a ver, que tal saben amigos, para que se les antoje, y las puedan hacer, en su casa, y ofrecérselas, a su familia, bien amigos, vamos a probar, a ver que tal, ya se me está haciendo, agua la boca, a mí que no me gusta, mucho salir a ir, y probando, pero bueno, vamos a probar, mmm, Dios mío amigos, mmm, mmm, con los brócolis amigos, mmm, es importante, que les den, a sus hijos, de comer verduras, y los enseñen, desde chiquitos, porque luego, de grandes, ya no quieren comer, nada, mmm, mmm, le voy a echar más sales amigos, está muy bueno esto, mmm, miren, vengan a ver, como se ven por, ya por adentro, bien cocidas, mmm, vean, y están suavecitas, firmes, mmm, 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 toque, mmm, 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 Me las voy a acabar todas mejor. Ahí les digo. Yo los dejo. Espero les haya gustado esta receta. Les sirva. Es buena y es muy ideal para las personas que no les gusta el huevo. Son alérgicas o de plano cuando el huevo está muy caro. Ya saben, una nueva forma de hacer tortitas de papa y sin huevo. Espero les guste. Compartan. Le den a la campanita y se suscriban. Nos vemos en el próximo video. Adiós.